Los especialistas advierten que el mundo no será el mismo post pandemia de coronavirus, pero para algunas compañías esto ya es una realidad. Algunas marcas super famosas a nivel mundial, hoy la pandemia las hizo cambiar de rubro. La empresa Ford, conocida por sus carros, estará destinada a producir 50.000 respiradores en los próximos 100 días y lo hará asociada con General Electric, una empresa tradicionalmente dedicada a la creación de electrodomésticos. Probablemente alguna vez hayas pasado por una de las tiendas de H&M. La empresa tomó la decisión de modificar su producción de prendas por tapabocas y vestimenta para médicos. Además, a través de su fundación, realizó una donación de dinero para instituciones que cuidan de enfermos de coronavirus, según aseguró su manager global, Diana Amini. La empresa Bacardi es famosa por sus cócteles y bebidas, pero tomó una decisión de cambiar el rumbo de su compañía y ayudar a la sociedad. Comenzamos a ver qué alternativas teníamos nosotros. Fue capaz de contactar una compañía que se dedica a la producción de desinfectantes. Hicimos unas donaciones para entonces, a su vez, ser capaz también de donarlo a diferentes comunidades. GAP, popular por sus chaquetas y camisetas, está fabricando tapabocas y ropa adecuada para protección de virus. La cantante Shakira destinará su fábrica de perfumes a la fabricación de alcohol en gel y desinfectante de manos. También tomaron este rumbo marcas como Louis Vuitton y las principales compañías cosméticas del mundo. Empresas líderes en tecnología mundialmente como Google donaron sumas millonarias para la investigación de la COVID-19. Su competencia Facebook donó dinero y brinda apoyo tecnológico a quienes trabajan combatiendo el virus. Estas son solo algunas de las grandes empresas que cambiaron su producción y trabajan para colaborar en la lucha contra el nuevo coronavirus. Desde diversas partes del mundo llegan reportes de pequeñas compañías que también han cambiado el rumbo de su producción para ayudar en esta crisis global. ¿Conoces alguna de ellas? Déjanos su información en los comentarios. Visita nuestra página que es boanoticias.com y todas nuestras redes sociales Boa Noticias. Minuto a minuto te contamos lo que está pasando.